La envidia es maldad, la infidelidad es maldad, la rebelión es maldad. Y, ¿qué pasó con el rey David, después que cometió adulterio con Bethsabé? Reconoció ser un pecador de nacimiento, y clamó misericordia y purificación de sus pecados. Asimismo, imploró al Dios vivo no ser expulsado de su presencia, y que no le sea quitado su Espíritu Santo. Ahora, tú, toma el ejemplo de David, el amado de Dios. Ponle nombre a tu maldad y clama por tu redención por medio de la sangre de Jesucristo. Esta semana, las redes sociales del ingeniero y pastor Ricardo Claure Peñalosa, estarán bendiciéndote con nuevas transmisiones en vivo que te redarguirán de tus maldades y te levantarán para la gloria de Jesús de Nazaret. Lunes 8 de Mayo Renueva un espíritu recto y crea un corazón nuevo. Martes 9 de Mayo Preparando a los evangelistas para la transmisión vía satélite Miércoles 10 de Mayo Mira, los campos están listos para la ciega Jueves 11 de Mayo Grande multitud llevando las buenas nuevas Viernes 12 de Mayo El Señor te hizo nube, monte verde y pastor para que traigas vidas a este redil Sábado 13 de Mayo Jesús en la zarza ardiendo en sangre De esta manera, tienes el cronograma completo de las transmisiones que se llevarán a cabo por YouTube, Facebook y Twitter ¿En qué horario? En el horario nocturno a partir de las 20.00 hora de Bolivia 21.00 hora de Argentina y en tu nación según el cálculo de horario Entonces, nos conectamos esta semana Te esperamos en línea Que Dios te bendiga